¡Refen! ¡Refen! Y que te obligas de ese amor, hoy me hiere sin miedo Y le di la vez que cada vez me mando Que entiende la guerra y que mi mente y pensamiento Dile, dile a ver, que cada instante la recuerdo Que entiende la guerra y que mi mente y pensamiento Dile que vuelva pronto que yo 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 Música Música